Llega el timer Volkswagen Pointer GTI, la versión más pretenciosa de la línea Pointer de la mano de Volkswagen con la asociación Ojo Inventure con Ford Motors de Argentina, que hablaba de producir modelos en forma conjunta en colaboración de la mano de lo que era Autolatina, serie 96, un auto que venía con máximo nivel de equipamiento motor Audi 827 AP, 2 litros, con prestaciones realmente muy muy interesantes para un auto del segmento sin dudas el más ambicioso y el ejemplar que le vamos a mostrar, un auto con unos 20.000 kilómetros reales pertenece siempre a la familia que la cual nos dio posibilidades de mostrárselos el auto no se ha usado con las particularidades que tenía el GTI como ser no solo el alto nivel de equipamiento sino una prestación acorde a autos de otros mercados como podían ser marcas europeas Volkswagen Pointer GTI 1996 Próximamente lo verás en nuestro canal